Sea que lo sientas o no lo sientas, te parezca o no te parezca, Dios siempre te ama. Y eso no cambia, no importa lo que sientes, Dios te ama porque es un tema espiritual. ¿Me sigue si no? Dante Gebel, en esta enseñanza poderosa, expone un tema central y profundo de la teología cristiana, que tiene el poder de redefinir nuestra comprensión sobre la verdadera identidad espiritual y el propósito de cada persona. Gebel enfatiza cómo cada ser humano está compuesto por tres partes esenciales, el cuerpo, el alma y el espíritu. Estas tres dimensiones no solo nos definen como individuos, sino que también dictan cómo experimentamos y vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. Esta estructura tripartita es fundamental en la vida cristiana, ya que permite comprender la transformación espiritual de manera completa y entender cómo la comunión con Dios es posible solo a través del espíritu. Este enfoque se apoya en una enseñanza de Pablo en primera a los tesalonicenses 5.23, donde se describe cómo el cuerpo, el alma y el espíritu son elementos inseparables de nuestra humanidad y de nuestra fe. Gebel, apoyado en la escritura y en reflexiones prácticas, describe en detalle cada uno de estos componentes, el cuerpo, como el contenedor físico, el alma, como la sede de las emociones y los pensamientos, y el espíritu, que es la dimensión que permite una conexión directa y exclusiva con Dios. A lo largo de este mensaje, Gebel explica cómo cada una de estas partes cumple una función importante en la vida del cristiano, pero señala especialmente la importancia del espíritu, ya que es el que nos permite vivir una vida espiritual plena en comunión con Dios. Dante Gebel comienza su enseñanza con una descripción detallada del cuerpo, que es la dimensión más evidente y accesible del ser humano. Según Gebel, el cuerpo es la parte de nosotros que nos permite experimentar el mundo material. El cuerpo es el vehículo físico que transporta nuestra alma y espíritu, y es la cáscara visible a través de la cual interactuamos con el entorno que nos rodea. A través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, el cuerpo se convierte en el medio a través del cual percibimos el mundo físico. Nos permite caminar, tocar, hablar y percibir la realidad tangible, limitándonos, sin embargo, a lo material y temporal. Gebel explica cómo el cuerpo tiene la capacidad de percibir el dolor, el placer, el cansancio, el hambre, y todos aquellos estímulos que definen la existencia física del ser humano. Desde el momento en que nacemos, somos conscientes de esta dimensión física, reconocemos nuestras propias características, si somos altos o bajos, si tenemos un color de piel específico, una complexión particular, etc. Y a medida que crecemos, aprendemos a identificar nuestras propias limitaciones y capacidades. Sin embargo, el cuerpo tiene un alcance limitado. Solo permite la experiencia del mundo físico, y no tiene la capacidad de conectar con lo espiritual o lo divino. Gebel lo explica claramente. Aunque el cuerpo nos permite relacionarnos con otros seres humanos y con el entorno, no tiene la capacidad de conectar con Dios, ya que su función está restringida al plano físico. Para ilustrar esta limitación, Gebel utiliza el ejemplo del contacto físico. Si alguien te toca el hombro, puedes percibir de inmediato esa interacción porque tu cuerpo reacciona a esa sensación física. Sin embargo, esa percepción se detiene en el cuerpo y no alcanza el ámbito espiritual, pues el cuerpo no está diseñado para la conexión con Dios. Este concepto es fundamental para entender por qué la experiencia cristiana no puede depender únicamente de lo físico o de las emociones que se experimentan a través del cuerpo, ya que estos no son suficientes para vivir una verdadera relación espiritual con Dios. O sea, el verdadero tú no es como te ves o como actúas. Dios te está viendo en el espíritu. El verdadero tú no es ese que miras al espejo. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personajes que, a pesar de sus limitaciones físicas, fueron usados poderosamente por Dios. Grandes profetas, reyes y discípulos experimentaron debilidades físicas, pero su relación con Dios era fuerte porque la conexión espiritual no dependía de su estado físico. Esto muestra que el cuerpo, aunque es importante para nuestra vida terrenal, no es el medio a través del cual Dios se manifiesta plenamente. La fragilidad del cuerpo humano no impide que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, ya que su relación con nosotros no se basa en nuestras capacidades físicas, sino en nuestra fe y en nuestra conexión espiritual. El segundo componente en el análisis de Dante Jebel es el alma, que representa la sede de nuestras emociones, pensamientos y experiencias internas. Mientras que el cuerpo es el aspecto externo y físico del ser humano, el alma es la parte de nosotros donde residen nuestras percepciones, sentimientos y deseos. El alma, en este sentido, es mucho más que la conciencia de uno mismo. Es el centro de nuestros pensamientos, nuestras emociones y es donde se forja nuestro carácter. ¿Es en el alma donde experimentamos el amor, la tristeza, la ira, la alegría, el temor y todas aquellas emociones que definen nuestra vida interior? Jebel explica que, a diferencia del cuerpo, el alma puede verse afectada sin necesidad de un contacto físico directo, un comentario hiriente, una palabra de aliento, una mirada comprensiva o un gesto amable pueden penetrar en el alma y dejar una marca profunda. Las palabras, las actitudes e incluso las experiencias que vivimos afectan nuestro estado emocional y mental. Esto es importante para entender cómo el alma reacciona al mundo que nos rodea, ya que no necesita un estímulo físico para ser impactada. Basta con que algo penetre en nuestra mente o en nuestras emociones para que el alma sea influenciada. Jebel utiliza un ejemplo claro y cotidiano para explicar cómo funciona el alma. Si alguien nos dice una palabra hiriente, no toca nuestro cuerpo físicamente, pero sí afecta nuestras emociones y pensamientos. Ese comentario llega directamente a nuestra mente y nuestro corazón, causando dolor o frustración. De manera similar, una palabra de aliento o un elogio puede impactarnos positivamente y darnos una nueva perspectiva o motivación. Esto demuestra que el alma, a diferencia del cuerpo, es el receptor de las experiencias emocionales y mentales y juega un papel central en la forma en que vivimos e interpretamos nuestras vivencias. Sin embargo, Jebel enfatiza que el alma también tiene una limitación. No puede acceder a Dios de manera directa. Aunque el alma es capaz de experimentar una gran variedad de emociones, no es la fuente de nuestra relación espiritual con Dios. La Biblia enseña que Dios se comunica con nosotros a través del espíritu y no por medio de nuestras emociones o pensamientos. Aunque nuestras emociones pueden reflejar nuestra relación con Dios, no son la esencia de esa relación. De hecho, la fe en Dios no depende de sentirnos bien o estar felices, ya que el alma no puede acceder al ámbito espiritual. Por fe, tu espíritu cambia cuando aceptas a Cristo en el corazón. Tu espíritu se transforma en una nueva criatura. Tu alma va a tardar en cambiar. Tu manera de pensar demanda muchos mensajes, muchos ADN. Esta conexión solo es posible a través del espíritu, que es la parte de nosotros diseñada específicamente para la comunión con Dios. La parte más profunda y esencial de la enseñanza de Dante Jebel es el espíritu. Según Jebel, el espíritu es la dimensión más elevada y fundamental del ser humano, ya que es la única parte de nuestra naturaleza que tiene la capacidad de conectarse directamente con Dios. A diferencia del cuerpo y el alma, que están limitados al plano físico y emocional, el espíritu es independiente de nuestras experiencias sensoriales y emocionales. El espíritu es el canal a través del cual Dios se comunica con nosotros y por el cual experimentamos la transformación espiritual. En Juan 3.6, Jesús dice, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo ilustra cómo el espíritu humano es la única parte que puede tener una relación con Dios, ya que es la única que tiene la capacidad de recibir su presencia. Jebel explica que el espíritu no puede ser afectado por el cuerpo ni por el alma, y que ninguna interacción física o emocional puede tocar esta dimensión de nuestro ser. La conexión con Dios se establece exclusivamente en el espíritu, lo que significa que una persona puede estar físicamente débil o emocionalmente angustiada, y aún así su espíritu puede estar fortalecido en su relación con Dios. Esto es clave para entender que la vida cristiana no se basa en emociones o en experiencias físicas, sino en una fe que proviene del espíritu y que trasciende cualquier circunstancia. Cuando una persona acepta a Cristo, el espíritu es transformado y comienza una nueva vida espiritual. Esta transformación se representa simbólicamente a través del bautismo, que es el acto de renacer en Cristo y dejar atrás la vida pasada. El bautismo es una representación externa de un cambio profundo que ocurre en el espíritu del creyente. Jebel explica que la persona que acepta a Cristo se convierte en una nueva criatura, ya que su espíritu es renovado y comienza a vivir una vida en comunión con Dios. Este cambio no es solo un cambio de mentalidad, sino una transformación total en el espíritu. Para Jebel, la nueva criatura es una verdad fundamental en el cristianismo. Basado en la enseñanza de Pablo en 2 Corintios 5.17, donde se afirma que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jebel explica que esta transformación ocurre en el espíritu, y aunque el alma y el cuerpo pueden tardar en alinearse con esta nueva realidad, el cambio espiritual es instantáneo. Aunque el espíritu es transformado de inmediato al aceptar a Cristo, el alma y el cuerpo requieren un proceso gradual de renovación. Este proceso, llamado santificación, es el camino que el creyente debe recorrer para alinear sus pensamientos, emociones y acciones con su nueva identidad en Cristo. Jebel subraya la importancia de la mente en este proceso, ya que la mente es el área de batalla donde se libran los conflictos entre las creencias antiguas y la nueva realidad espiritual. El ejemplo del pueblo de Israel en el desierto ilustra este proceso. Aunque los israelitas fueron liberados físicamente de la esclavitud en Egipto, continuaban viviendo con una mentalidad de esclavitud. De la misma manera, una persona que ha sido liberada espiritualmente puede tardar en romper con los patrones de pensamiento negativos que limitan su crecimiento espiritual. La mente necesita ser renovada constantemente para poder vivir plenamente la libertad que Dios ofrece. La autoridad espiritual delegada al creyente Una de las enseñanzas más impactantes de Jebel es la autoridad espiritual que Cristo ha delegado a los creyentes. Al aceptar a Cristo, el creyente recibe una autoridad en su espíritu para actuar en nombre de Dios. Esta autoridad no está basada en las emociones ni en la fortaleza física, sino en el poder que Dios otorga al espíritu del creyente. Jebel utiliza el ejemplo de Pedro para ilustrar esta autoridad. Al sanar a un paralítico en el nombre de Jesús, Pedro no hace una oración de súplica, sino que da una orden firme. Esta acción muestra que la autoridad espiritual es algo inherente en el espíritu del creyente, y no depende de cómo se sienta o de su estado físico. El creyente tiene el poder de sanar, liberar y hacer milagros en el nombre de Cristo, porque ha recibido esa autoridad directamente de Dios. El Espíritu Santo como fuente permanente de poder Dante Gebel recalca la importancia del Espíritu Santo quien habita en el creyente y es la fuente de poder y autoridad. En Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y desde entonces, cada creyente tiene acceso a la presencia de Dios de manera constante. Esta presencia no es intermitente ni se limita a los momentos de adoración, sino que está siempre disponible para el creyente, quien puede vivir en una relación constante con Dios y experimentar su poder en todas las áreas de su vida. Conclusión La identidad y la transformación espiritual, Dante Gebel concluye esta enseñanza llamando a los creyentes a vivir con plena conciencia de su identidad en Cristo y a reconocer la autoridad y el poder que Dios les ha otorgado. La verdadera identidad del creyente no se encuentra en su apariencia física ni en sus emociones, sino en su espíritu, donde habita Dios. Esta comprensión permite al creyente vivir una vida plena y en armonía con su nueva identidad en Cristo, independientemente de sus circunstancias físicas o emocionales. Esta enseñanza invita a los creyentes a ver su relación con Dios como algo que no depende de sus estados de ánimo ni de su condición física, sino de su espíritu renovado en Cristo. Gebel nos recuerda que, para vivir una vida espiritual plena, debemos entender que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestro espíritu, donde se produce la transformación que Dios realiza en cada uno de nosotros. Y es verdad que estoy gorda y gordo y que me cuelgan algunas cosas, es verdad, no luzco como profeta, es verdad. Pero desde que acepté a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de mi espíritu. ¡Y te echo fuera! ¡Gracias!